Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 3 minutos, estamos en vivo en la tele. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con la crisis sanitaria y otro de los sectores que se ha visto afectados por esta situación y por las restricciones tomadas por las autoridades, un sector que ha reclamado también distintos tipos de apoyo a las autoridades. Sí, el sector de los gimnasios puntualmente. El gobierno es consciente de que las medidas que ha tomado para desacelerar el avance del coronavirus, para intentar frenar un poco la situación, obviamente tienen efectos negativos en todos los sectores en los que ha caído esta restricción. Bueno, por esa razón ofrecieron nuevos estímulos a pequeñas y medianas empresas, algunas posibilidades para paliar la crisis, pero bueno, estas exoneraciones y los accesos al crédito están disponibles para algunos de los sectores más golpeados. Uno en particular, como les decíamos, que considera que las medidas no son todavía suficientes, es el de los gimnasios, los dueños de los gimnasios que han protestado varias veces en las puertas de la Torre Ejecutiva por la imposibilidad de trabajar en las últimas semanas. Para hablar de este tema, estamos ya recibiendo a Diego Victorica, que es integrante de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines. Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Diego, bueno, el gobierno resolvió seguir adelante con estas medidas. ¿Han podido tener alguna charla sobre estos impulsos que el gobierno pretende dar para las pequeñas y medianas empresas, para ver si de alguna forma pueden tratar de salir un poco adelante? Bueno, antes que nada queremos dejar en claro que la Cámara como tal no ha participado de las movilizaciones. Nosotros estamos en contacto permanente con el gobierno. Tenemos muy buen diálogo con la Secretaría Nacional de Deportes, que es con la que más hemos estado en contacto. También hemos estado en contacto con el Ministerio de Trabajo. Así que digo, estamos en contacto con el gobierno tratando de solucionar la situación de la manera más rápida. Obviamente consideramos que las medidas son insuficientes. Es importante destacar que gran parte de las medidas no nos abarcan a nosotros. Nosotros como tal, y por ser instituciones culturales, estamos bajo el artículo 69 de la Constitución, con lo cual todo lo que son exoneraciones tributarias de IVA y todo lo que tiene como EPS ya nos corresponde. Por lo tanto, no es nada nuevo que nos están dando. Lo nuevo sería, bueno, eso que hablaron de que ahora los empleados con 17 jornales pueden acceder al VPS. Ese tipo de cosas sí está favoreciendo al personal que nosotros tenemos trabajando, porque realmente cuando era la situación normal, un profesor de gimnasio difícilmente puede llegar trabajando como trabaja a generar los jornales para tener el derecho seguro de paro. Entonces, eso es un beneficio, sí, claro. Y después el otro beneficio que estamos recibiendo, que ya lo hemos estado canalizando a través de la Cámara, es todo lo que tiene que ver con las exoneraciones en las tarifas fijas de UTE y OCE. Pero después, o sea, estamos hablando de que es prácticamente insignificante. Creo que los costos nuestros más grandes fijos son el alquiler y en ese caso, por ahora, seguimos. Es un contrato entre partes. Entonces, en ese caso tendría que ser las intendencias municipales las que exoneraran de alguna manera algunos tipos de tributos que, bueno, por ahora no hemos tenido ninguna señal al respecto. ¿Qué necesitarían ustedes, aparte de eso que mencionas, Diego, para poder aguantar esta situación? O sea, contribución inmobiliaria, algún tipo de tributo que tenga que ver con los alquileres, algún tipo de postergación de pagos. O sea, ¿tienen alguna medida propuesta para que la hayan planteado ya la Secretaría de Deportes, por ejemplo? No, simplemente hablamos del tema de la contribución inmobiliaria y del tema de los tributos. Bueno, para ver si las intendencias se ponían en la misma línea que está el gobierno de exonerar de algunas tasas. Pero nosotros queremos dejar en claro que acá el problema no pasa por lo que nos den o no nos den o la ayuda que nos esté dando el gobierno. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la medida. Creemos que la medida, el gobierno en este caso se equivocó. En el mes de diciembre, cuando nos cerraron y nos abrieron a los 18 días, porque nos cerraron el 1 de diciembre y el 18 de diciembre ya estábamos abiertos de nuevo, logramos tener comunicaciones inclusive con el Ministerio de Salud Pública. Y en ese momento la situación que se dio fue que el gobierno reconoció en cierta medida que habíamos estado mal cerrados. En este caso es exactamente lo mismo, aún peor. Porque si estábamos mal cerrados en diciembre, mucho peor ahora. Entonces nosotros lo que destacamos es la importancia de la actividad física en toda esta situación que estamos viviendo. La actividad física es fundamental para la salud. El día sábado estaba leyendo un informe del diario El Observador donde decía que el 80% de las personas que están en CTI son obesas. El 80%. Estamos hablando que de 10 personas que están en CTI, 8 son obesas. Entonces, no entiendo, realmente no lo entiendo porque una persona que estaba mejorando su calidad de vida, que estaba mejorando su peso, vos la sacás del gimnasio, la sacás de lo que estaba consiguiendo y la ponés un mes y medio encerrada en la casa, entonces lo que estás haciendo es haciéndola engordar para ver cómo está, porque no va a llegar a otro lugar. De hecho, es un factor de riesgo el tema del peso o de la obesidad para el tema del COVID. Lo que te pregunto, Diego, es ustedes como organización, ¿controlan, por ejemplo, que los gimnasios cumplan con los protocolos de seguridad, los protocolos sanitarios, de higiene, la distancia, el uso de mascarilla, el higienizarse para tener justamente todos los cuidados necesarios? Bueno, en cuanto a eso, te voy a explicar dos cosas que sucedieron en los últimos tiempos, o sea, nosotros tenemos el protocolo nuestro, está homologado y firmado por Presidencia de la República, por el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Deportes. Nosotros tenemos un protocolo homologado y que ya está vigente hace 15, 20 días aproximadamente, pero independientemente, aunque no estuviera vigente, nosotros lo venimos cumpliendo desde el principio, o sea, desde junio del año pasado venimos cumpliendo el protocolo y el resultado está a la vista. No hay contagios en los gimnasios, los gimnasios no han sido focos de contagio en ninguno de los casos. O sea, hay 230 y pico de focos en clubes y gimnasios y la gran mayoría son en los planteles. O sea, estamos hablando de los planteles de fútbol, de básquetbol, o sea, donde el relacionamiento y el vínculo es totalmente diferente. Nosotros acá creemos que realmente ha habido falta de información o desconocimiento de la situación. Yo creo que fundamentalmente es desconocimiento. El otro día estaba hablando con uno de los integrantes y me comentaba que el Gachi y los científicos tenían mucho miedo a las piscinas. Las piscinas se han comprobado que no son focos de contagio porque con la cantidad de cloro que hay adentro de la piscina no hay. No, pero le tienen miedo a los vestuarios. Pero los vestuarios, se siguen los protocolos, se hacen las cosas como se deben hacer y la persona va al vestuario, se cambia, se baña y se baña inmediatamente. O sea, creo que se tiene una imagen de lo que sucede en los vestuarios de los planteles o de los cuadros donde se quedan reunidos y se quedan en la situación y realmente no la entendemos hasta el día de hoy. No hay una sola autoridad que nos haya justificado por qué estamos cerrados. O sea, tú hablabas recién de las causas de riesgo, de los factores de riesgo. Bueno, la inactividad física es el primer factor de riesgo. La primera es la edad, no podemos hacer nada en contra de eso. La segunda son los trasplantes y la primera es la inactividad física. O sea, es la primera causa de riesgo que podemos controlar. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos encerrando a la gente? No tiene lógica, ¿no? Igual, Victorica, yo entiendo el punto, pero tampoco es que no haya actividad física porque, de hecho, uno lo ve todo el tiempo en la ciudad que los profesores y los gimnasios se han volcado a hacer esto al aire libre, ¿no? Así que tampoco es que se obliga a la gente a estar encerrada, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Está prohibido. Los que están en el aire libre están haciendo algo que está prohibido. La Secretaría Nacional de Deporte puso y como una de las condiciones cuando salió el decreto el 23 de marzo está prohibido hacer actividad física en grupo. Lo único que está permitido es la actividad física individual al aire libre. Entonces, eso que está sucediendo en la calle está prohibido. Digo, lo hacen porque lo hacen, pero no porque se pueda hacer o porque sea una de las condiciones que se pueda. En diciembre sí nos permitieron trabajar al aire libre, ahora no. Y además quiero aclarar una cosa. El punto del aire libre, que me lo han preguntado en varias ocasiones, no es aplicable para las personas que realmente necesitan la actividad física. O sea, estamos hablando de que, en mi caso en particular, yo lo comentaba con un periodista que me entrevistó el otro día, o sea, nosotros, yo hago actividad física en donde sea. A ver, a mí me dicen que no puedo salir de mi casa, cuelgo las correas en la puerta de mi casa y hago actividad física igual dentro del cuarto. O sea, pero nosotros somos un núcleo muy chiquito. O sea, esa persona que es fanática de la actividad física, va a salir a correr abajo del agua, abajo de la lluvia, no le va a importar nada. Pero nosotros tenemos que pensar en la otra persona, en la persona, en la señora de 65 años, que está no hace dos meses sin hacer actividad física, sino hace mucho más porque tenía miedo y que ya pudo obtener las dosis de las vacunas y ya está vacunada y estaba deseando darse la segunda dosis y esperar los 14 días para empezar a su clase de pilates y no está pudiendo. Y la que quería ser la clase de yoga o la clase de aerolocal. Entonces, tenemos que pensar en esa otra persona. Por algo nosotros en los gimnasios tenemos ventilación, tenemos aire acondicionado, higienizamos las colchetes, higienizamos todo. Entonces, o sea, preparamos el ambiente para que esas personas que tienen dificultad puedan venir. Entonces, la actividad de aire libre, primero, está prohibida. Segundo, aquellos que la hacen lo van a hacer igual y no es el porcentaje de personas que realmente podemos ayudar. Entonces, la única... O sea, yo tengo muchos socios, muchos alumnos que vienen al gimnasio a caminar en el caminador. O sea, y se pasan media hora caminando personas con dificultad, con sobrepeso, o personas ya de más edad, adultos mayores, y que lo que vienen es a caminar en el caminador. ¿Por qué? Porque se sienten más cómodos, porque se sienten más seguros, porque no van a tener el problema de que los roben, del frío, de todo el resto de los inconvenientes que uno tiene en la calle. Entonces, no entiendo. Seguimos sin entender la situación y realmente nos parece absurdo, porque realmente somos promotores de salud. O sea, somos medicina, nosotros decimos, somos agentes de medicina preventiva y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública al punto tal que la semana pasada nos reunimos para poner locales nuestros a disposición para hacer de vacunatorios. Entonces, nuestra actitud siempre ha sido proactiva, siempre ha sido querer trabajar y ayudar al gobierno a salir de esta situación que estamos todos metidos. Entonces, sí. Víctorica, que me quedé con algo. ¿Qué les han dicho del gobierno? Porque usted dice que les confirmaron que habían sido mal cerrados en diciembre y ahora usted dice que es peor cerrados ahora en esta situación. Y del gobierno, ¿qué les dicen? Ya les habían reconocido como usted señala ese error. Ahora, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿por qué los mantienen cerrados? Bueno, nosotros ahora en este momento con el que estamos teniendo más diálogo y más comunicaciones con BAUSA de la Secretaría Nacional de Deportes y en lo que nos ha manifestado en todas las ocasiones es que él ha llevado y a nosotros, por supuesto, que hemos trabajado mucho con él en el sentido de que le hemos brindado la información de la importancia de la actividad física, de todo, ¿no? De toda la información que hemos recaudado en el último tiempo. Y bueno, y él nos dice que se mantienen las medidas porque fue una de las propuestas del GACH. Esa ha sido la respuesta que hemos recibido. O sea, no nos dijeron por qué. No nos dijeron que no cerraron ni punto porque el GACH en el mes de febrero dijo que había que cerrar los gimnasios. Entonces, yo creo que el GACH se está guiando por información que venía del exterior donde los gimnasios eran lugares de riesgo, pero acá en Uruguay no han sido lugares de riesgo. No hay contagios en los gimnasios. Quiero que esto sea una de las cosas más importantes de todas. No hemos sido agentes de contagio. Y además, el beneficio que le brindamos a la población es tan pero tan grande. Siete de cada diez personas en el mundo fallecen de enfermedades no transmisibles. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley que lo va a presentar la Presidenta de la Cámara en estos próximos días que es Lourdes Rapalini. Donde queremos decretar la actividad física como actividad esencial. Porque creemos que es fundamental para todo lo que tiene que ver con salud. No solamente ahora con el COVID, sino todo lo demás. Y de hecho, estuvimos hablando con Alianza ENT, que es la que maneja las enfermedades no transmisibles. Y tenemos el apoyo de ellos en un 100%. porque es la mejor herramienta para combatir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y todas las otras... O sea, no encontramos... Me encantaría que ustedes, Leo, tú que sos investigador, me dijeran, a ver, ¿por qué estamos cerrados? Nadie me contestó. Hasta ahora, cuando preguntamos eso, es un silencio lo que se escucha. Diego, y ahora que mencionabas al GACH, ¿han tenido oportunidad de hablar con algunos de los integrantes del GACH o por lo menos piensan hacerlo para plantearles esta situación? Estábamos viendo la posibilidad de reunirnos con el GACH a ver qué es lo que nos dicen. Yo en algún momento, porque tengo vínculo personal con uno de los integrantes del GACH, en el mes de diciembre lo llamé a preguntarle por qué habían tomado la decisión y la respuesta fue nosotros no tomamos decisiones, solo hacemos sugerencias. Eso fue todo lo que me contestó en ese momento. Entonces, es todo un signo de interrogación y un silencio muy grande que se da. Yo escuchaba... Sí. No, no, perdón. No, 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 no pasa nada. Yo escuchaba hace un rato a Gavito cuando decía la importancia de la actividad física, de los niños y de la escuela y todo eso. Para nosotros es fundamental. O sea, yo tengo una hija de cinco años que me dice, papá, extraño abrazar a las maestras. Entonces, obvio que es importante el vínculo. Bueno, nosotros también aportamos lo nuestro. Entonces, siempre hemos sido como un sector que está como relegado. No tiene sentido. No sé, aparte, si nosotros pensamos en el presidente de la República que tenemos, a mí me gustaría que me dijera el presidente qué hace él si no lo dejan hacer actividad física por un tiempo. A ver, que me digan a mí qué pasa con Luis Lacalle Pou si no puede entrenar por una semana. O sea, yo me parece bárbaro que se vaya a hacer surf porque es la persona que resuelve y que toma las decisiones y tiene que tener la cabeza limpia y estar despejado. Bueno, por eso lo hace. También la salud mental es importante. Nosotros no solamente somos los gimnasios, somos academia de baile, somos las academias de pilates, de yoga, de artes marciales, cancha de... Todos los lugares, cancha de fútbol 5, de pádel, todos los lugares donde se hace actividad física. Muchos de ellos, como por ejemplo las academias de baile, más allá que también el baile tiene una actividad física, también tiene que ver con la cabeza. O sea, párense ustedes afuera a una academia de baile a ver cómo sale la gente. La gente sale feliz. Entonces, uno de los factores que más deprimen el sistema inmunológico es el miedo, es la depresión. Estamos encerrando a la gente para que la gente se deprima y se sienta mal. Entonces, me parece que estamos... Por un lado, estamos haciendo una acción de vacunación espectacular. Somos ejemplos en el mundo y por otro lado, estamos tomando una medida. Entonces, es como que vamos... Por un lado, vamos bárbaros y por otro lado, nos estamos como retrasando un poquito. Entonces, no lo entendemos. Lo que le quería preguntar justamente era eso. Dijo al pasar, lo dijo al pasar, bueno, la señora que ya tiene la segunda dosis quiere volver al gimnasio. Ahora habló de vuelta de la campaña de vacunación. ¿Ustedes, de alguna manera, están proponiendo que la gente ya vacunada pueda volver como una medida parcial? Nosotros no podemos proponer eso. Creo que eso es algo que, bueno, eventualmente podría llegar a salir del gobierno. Lo que estamos diciendo son las situaciones como se están dando. Nosotros hace poquito también, justamente cuando nos pidieron el tema de los vacunatorios, hablamos de la posibilidad de que algunos de los compañeros que no hubiesen podido tener la posibilidad de vacunarse todavía, bueno, tuvieran algún tipo de preferencia. pero, bueno, la vacunación también es libre, por lo tanto, tampoco es que le vamos a exigir a todos los profesores o a todos los empleados. O sea, yo si tengo un empleado que mañana resuelve no vacunarse, ¿yo qué le voy a decir? ¿Le voy a decir que está despedido? ¿Se puede hacer eso o es un despido en directo? No sé. Me gustaría que alguien me lo dijera porque yo no lo sé. Aclaro nada más. Entonces, desde el momento que no es... nosotros estamos trabajando y estamos colaborando para eso. La prueba está que estamos queriendo... La semana pasada nos plantearon la necesidad de unos vacunatorios en algunas zonas y nosotros no solamente lo conseguimos en Montevideo, sino en todo el país. En dos días estábamos consiguiendo locales al ministerio. Entonces, o sea, estamos colaborando. Queremos aportar lo nuestro. Queremos que nos dejen trabajar para poder aportar lo nuestro. Nada más. No es tan complicado. O sea, no creo que sea tan complicado. Y me gustaría que me contestaran por qué estamos cerrados. Creo que eso es la clave de toda esta historia. A ver si hay algún anuncio en los próximos días por parte del gobierno. Por lo pronto, hasta el 16 de mayo se mantienen las medidas como están planteadas ahora, según lo dijo la semana pasada el presidente. Veremos si hay algún tipo de cambio. Es decir, una razón obvia es que se ha tratado de bajar la movilidad, de reducir actividades para que baje la movilidad. Hay gente que pide que se reduzcan más actividades todavía. Es decir, eso me parece que está claro. Pero lo que usted dice es que por qué nosotros y no otros o que es injusta la calificación con los gimnasios. Estamos hablando de la educación, por ejemplo. Es un sector que ha visto postergado a pesar de que el Cache decía que tenía que ser el último. Nosotros no estamos diciendo por qué nosotros y no otros. Obviamente que si uno mira un ônibus de transporte urbano y ve cómo va la gente, ahí hay bastante más. No hay distancia social ni nada de eso. Pero no estamos pidiendo que se cierre en otros sectores. Cuando vimos el tema de la movilidad, que está bueno que tú me lo planteaste así, la movilidad residencial aumentó al principio cuando se tomaron las medidas. Y nosotros, en particular, una cosa que es muy importante es que la gran mayoría de los gimnasios y academias y clubes somos de barrio. O sea, la gente tampoco tiene que tomar transporte público, se tiene que movilizar mucho para ir a un gimnasio. Entonces, tampoco somos agentes que generen que se aumente la movilidad. Entonces, si fuera esa la razón, nosotros a su vez hay algo que podemos hacer que el Ministerio de Salud Pública no puede. Que estaba escuchando ahora hace poquito. El tema es la trazabilidad que se ha perdido. Bueno, nosotros la mantenemos. Nosotros podemos seguir a hacer la trazabilidad de cada uno de nuestros alumnos. Nosotros tenemos la hora a la cual entran, con quién estuvieron, en dónde estuvieron todos. Entonces, si una persona viene y está infectada de COVID que no sabe y está con determinadas personas, nos llama, nos avisa y me dice mirá Diego, me dio positivo. Y nosotros inmediatamente podemos avisarle a cada una de las personas que estuvo, que fue positiva para que tomen las medidas necesarias. Entonces, también nos cuidamos en eso. ¿Y ustedes ahí controlan también, por ejemplo, que esa persona positiva o la gente con la que tuvo contacto directo no ingresen después al gimnasio hasta que se cumplan las cuarentenas? Por supuesto. Nosotros tomamos en cuenta todo eso, claro que sí. O sea, todos los recaudos. O sea, decir que en un gimnasio no se van a contagiar, es decir, no, a ver, las balas están pegando todas por todos lados, yo no puedo ser tan drástico en decir una situación de esas. Decimos que tomamos todas las medidas y con todas las medidas tenemos la situación muy controlada, muy controlada. Porque bueno, contagiarse se contagian en todos lados, se han contagiado... Por eso, como se ha perdido el hilo epidemiológico, como vos bien decías, o sea, ya no se puede seguir bien, no se puede saber dónde una persona se contagió, como para decir, acá no pasan contagios en este sentido. No, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, en ese sentido estamos de acuerdo, pero bueno, mientras que se siguió el hilo epidemiológico y se sabían dónde eran los focos, focos en los gimnasios no había. Y después, aparte, nosotros nos cierran el 23 de marzo y pasamos de 15.000 casos activos al pico de 35.000, o sea, no éramos nosotros los causantes de los casos, está claro eso, ¿no? Pero, dejando ese detalle de lado, nosotros, eventualmente, si alguien viene al gimnasio y está con COVID y no sabe y nos avisa, mirá que me hice el test y me dio positivo, nosotros podemos seguir y rastrear ese hilo epidemiológico que hoy el Ministerio de Salud Pública está imposibilitado de hacer por la cantidad de casos, ¿no? No porque no quiere. Entonces, nosotros sí también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué más seguridad queremos dar? Además, estamos convencidos de que acá por algo estamos planteando el proyecto de ley. Queremos que el gobierno debería tomar conciencia de la actividad física para el COVID y para todo. Tenemos que, nosotros darnos cuenta en la situación en la que estamos hoy donde la salud es de las cosas más importantes, o sea, el 80% de un informativo se habla de salud, entonces sería importante, ¿no? Entonces, bueno, que den cuenta y muestren la importancia de la actividad física en la salud. Nosotros calculamos que hay un 20% de la población entre todas las actividades físicas, fútbol, baby food, todo, ¿qué hace? Bueno, deberíamos estar hablando que más de la mitad de la población tendría que hacer actividad física y no lo hace. Entonces, exhortamos al gobierno que diga, bueno, vamos a poner este tema en la agenda pública y vamos a decir, y vamos a promover a que la gente empiece a hacer actividad física de otra manera. Si la población uruguaya tuviera activa físicamente y no tuviera inactiva, hoy serían mucho menos los casos de muertos y mucho menos los casos de personas en CTI. Tenemos el 80% obesos. Diego, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros esta mañana, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, estamos en las órdenes y muchas gracias. Vale, Diego, suerte. Que pasen bien. Chau, chau.